chicos como están bienvenidos al canal yo recién me acordé que mañana es miércoles y que tengo que subirles videíto a ustedes y ya había avanzado de limpieza acá vean el cuarto ahí ando ya casi limpiando solamente las lunas las ventanas todo lo que es glass vidrio y ustedes ya saben que los martes empiezo con la limpieza bueno los martes cuando los lunes no tengo que cocinar chicas porque a veces me queda comida del fin de semana pero ustedes saben que esta semana ha sido de rumba de fiesta por mi cumpleaños entonces el día viernes si es que no me equivoco cociné arroz con pollo y comimos eso con la salsa de pimientos que como la buen canina excepto que no usó el ají uso el pimiento y amiguitos todo eso mi vecino no sé qué está haciendo en su jardín haciendo algo ahí desde ayer están que rompen cosas del patio supongo y están no sé si van a renovar o no sé realmente qué ha pasado ya sabremos el chisme muy pronto que estaba contando que bueno el fin de semana tenía comida de que había hecho el día la comida que había hecho el viernes como yo les comenté en otro blog entonces el lunes ya no tenía nada chicas así que hice lunes de lentejas y ojalá que me dure y entonces hoy día por eso martes ya estoy con la limpieza por acá tu invito siempre me deja como sale chismosear por acá me deja su baba y piecito así que estoy esos días les cuento rapidito los días amaneciendo y cantando mi feliz cumpleaños porque si un yo recién acabo de cumplir 40 hasta cuándo ahora no lo sé bueno chicos dando acá con la limpieza como ven ya hice la cama cambia sábanas arreglo esto esto tengo que guardar a esto me dio mi carmencita de mi corazón que por cierto muy bonito les voy a enseñar no sólo enseñarles que les voy a enseñar me dice ya vamos a estar gemelas porque ahora tenemos las dos las mismas zapatillas barbie dice ay dios está muy bonito gracias mi carmencita ya sabes que encantó bastante tengo que guardar esto no saben que ha pasado también con esas zapatillas normalmente soy seis y medio seis y medio o seis me compró seis porque ya sabe eso seis y medio perdón y al final chicas no me quedan como tres dedos no sé por qué me pasa así como dice según las marcas mi pie es diferente incluso me ha comprado seis es y me queda un poquito grande pueden querer porque lo fue a cambiar y todo hay no saben ayer fue un mate de risa con carmencita vino ayer por a cambiarlo porque había tenido yo el seis y medio y le comenté que no me quedaban y al final este ya se fue a cambiarlo y me trajo supuestamente el 6 pero al final se fue llevando el 6 y dejándome nuevamente el 6 y medio así que nos hemos reído ayer que vino a mi casa más tarde o carmen te has llevado el 6 igual bueno en fin ahora que me acuerdo una amiguita en instagram me pregunto qué marca era mis zapatos de tacón que tengo en la foto de instagram tal vez en youtube no lo han visto y bueno yo soy mala para recordar las marcas pero es esta de acá jessica simpson jessica simpson amo los zapatos de jessica simpson todos todos me encantan y ustedes ya me han visto yo les he mostrado en otras ocasiones y el zapato que me habló que me puse con el vestido fue este de acá super altos cómodos no duelen no cansa porque tienen la plataforma es súper ancho y no pesa no pesa nada y éstas son de jessica simpson así que ahí está amiguita jessica simpson perdóname si a veces no contesto en instagram porque no me acuerdo cómo se llaman las marcas a veces estoy en la calle y lo miro y luego ya digo ay cómo se llamaba cosas así pero ahí está ok qué más les iba a comentar nada amiguitos gracias a todos por sus bellos saludos que me dejaron de cumpleaños muchísimas muchísimas gracias les debo varios vídeos ando acá arreglando chicas porque tranquila gimnasia no sé cuánto voy a avanzar con mi limpieza pero les decía que estoy muy agradecida con ustedes por sus bellos mensajitos a todos que me dejaron y que les debo dos vídeos que ustedes me han pedido me han estado pidiendo desde que fuimos a perú acerca de este pase que es para comer en el aeropuerto cómo se hace con el sistema entonces eso se lo tiene que hacer contra porque yo en esas cosas soy un cero a la izquierda sé por lo que me explicaba un poquito pero yo prefiero que él les explique y así les dé más información el que es el experto ok entonces deme tiempo para eso chicas mi lucerito me está escribiendo ya la vi ahorita deme tiempo para eso espero que con un momento pueda ser también están pidiendo y bueno como verán no se me han quedado las pestañas estoy que espero y espero que se me caigan las pestañas a poderles grabar al menos de un ojo no vacío y para enseñarles desde el principio pero no no se me están cayendo hoy ayer solamente se me cayó uno por aquí y puse eso y nada más imagínense desde mi cumpleaños desde antes de mi cumpleaños imagínense esta pestaña no quieren que no quiere que les comparta a ustedes el secreto de cómo es ponerse las pestañas se creen yo tengo un vídeo anterior pero igual cuando me quede así sin pestañas en un ojo al menos les voy a grabar vídeo les prometo bueno chicos nada bienvenidos al canal aquí abrimos un blog más los niños se fueron al colegio estoy en la limpieza de mi dormitorio ya terminé voy a hacer el vacuum para más tarde regresar y terminar a hacer el baño y qué más les quiero contar decir creo que nada más así que empezamos el blog hola hola amigas ya llegó mía del colegio imagínense pero tiene tantas ganas de estudiar que nos estamos pintando aquí ahorita para que no miren su foto de para mamá imagínense chicas yo cansado de haberme limpiado todo arriba los baños se limpió los baños al final y me fui estoy no todos los días en bicicleta recoger a los niños tanto dejarlos como recogerlos y hay partes que son como soniditas y no vieron y sudando sudando y el calor un poquito no es fuerte fuerte pero si está fuertecito pero igual cansa cansa pero bueno en fin hay que aprovechar mientras que todavía el clima está bueno porque luego ya viene este el invierno el caminante blanco chicas y no nos deja salir ni a la esquina así que los vamos a salir no puedo hacer nada así que hay que aprovechar nada más así que estamos haciendo todos los días y bueno llegamos a almorcer nos hemos puesto a pintar y conras sigue trabajando y a través de trabajar amor ya terminó por fin ya lo que horas ya no ya no ya no ya en mi es que tu me peste tu me pade ya yo 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 cuándolo en mi teneza tu me pade ya caminar tu me pade ya caminar ya no haciendo helados pero todos chicas nada para dieta todos son veneno fatal había bajado mi guayrullo que lo quiero guardar porque se me están mojando están saliendo cuando hacer un helado fitness con proteína con con yogur griego nada de grasa tenemos un lecho como bajo grasa la de almendras no hay normal pero no hay normal y de la otra pues a ser rico y ya vuelve si quieres algo hoy en ocho hay que pensarlo porque se nos va a demorar ay qué lindo está haciendo mía miren ay yo tengo sueño porque les cuento que anoche el tumbo ahí está mírenlo el tumbo alguien de cuatro patas entró a mi cuarto a dormir y tenía un sueño raro que me despertó en medio de la noche tumbo quién fue saben chicas del tubo no me ha dejado dormir anoche o sea que las heridas que me levantó ya no podía volver a dormir pueden creer estaba con más pensando pensando imagínense y ahora y hoy día ando todo de sueño no se vale ah es algo que mandaron del colegio listo cambiamos lo abrimos uno dos tres qué hermoso que tú lube por mam que es lube por mama mam no es mamá no es no O mía ahora está mal escrito vuelve a escribir pero está muy bonito es tu lo escribí ay la mía mía miren que bonito es mía y mamá miren como ha dibujado la mía wow mía que artista que eres i'm adding a lot of details ok vamos a cambiar solamente la letra de ahí ya porque ese no es la letra ok tu lo cambias y luego tu lees el mío ok cambiándolo ya bueno amiguito nos vamos a darle la caminata a tumbito porque hoy a la mañana no salió porque tenía que limpiar la casa vamos a ocupados ay dios todo el día mía mira entra mira tumbito listo listo no puede estar seguro que su amigo está al frente es su terraza porque el color está pintado el color de su terraza que era de atrás sí podemos ver los ladrillos de terraza pero que feo ahora como pegaba para pegarse no sé que habrá pasado que chismoseado tú o con la un chismoso con el vecino puro qué gracioso no 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 el vecino estará cocinando es verdad que rico ¿cuál es de los vecinos estará cocinando? derecha a izquierda yo creo que a la izquierda sí porque ya se pago acá de repente aquí están haciendo su pareja y y y y y y y y regresamos de caminar estamos viendo mirar algo voy a tomarme un cafecito vean porque tengo sueño espérense ahí está pero ese cafecito es sumamente suavecito e porque les contaba que estoy con sueño y no me quiero dormir en medio de la serie que vamos a mirar y oh ya sí parece es el único que hay no no ese de acá entonces sí porque se escuchó bien cerca ese sonido que escucharon no sé si tumbo le tiene un miedo mírenlo como está es como le tiene un miedo terrible ese es la alarma para el fuego humo perdón pero es lo mismo no si hay fuego y humo no 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 bueno sí entonces este cada vez que se baja la batería tumbito uy dios mío le da la patatuz por eso es que les digo que imagínense tumbo en un avión en la parte de abajo uy no muere tumbo con todos esos sonidos no le da un ataque cardíaco que vamos a hacer tumbo mejor te quedes con los primos no uy ves no les gusta escuchar eso y ahorita vamos a cambiarlo tumbito entonces lo vamos a cambiar y vamos a mirar nuestra serie que miramos que es eh too hot to handle jajaja está Flavia aquí chicos de Perú ahí está justo jajaja jajaja bueno eh ya la ya bueno Kona se va a poner acá a trabajar mientras que yo termino de ver porque anoche nos quedamos yo me quedé dormida mientras mirábamos imagínense así que ni sé en que quedó todo así que vamos a aprovechar mire tumbito tumbito ya papá ya te va a arreglar tú esto porque no tengas miedo me encanta tu polo Conrad wow legendarios eh where nacieron en el 1984 no? algo así creo ajá está concentrado en eso de la luz si amor yo creo que si es ese suena fuerte ok le van a cambiar tu muda mirando ay gracias papi por cambiarlo porque eso me da miedo dice jajaja pobrecito bueno chicas voy a tomar mi cafecito mmm ahora lo está limpiando con aire porque hace rato le cambió la pila esperó hizo la prueba y todavía suena entonces esperemos que ahora que con esto se solucione a ver vamos a esperar tumbito ya tranquilo tumbito tranquilo creo que no está tan a ver no no tiembla no tiembla no tiembla ay ya estamos de noche por aquí mía esta artista Samia mirenla ve ufff tiene mucha energía dice como los globitos que trajo Carmencita tiene tanta energía que todavía están vean ahí están ah su mía que energética la mía con su vestido pero con el ejercicio jajaja esa mía se pasa ¿no? se va como una fiesta al colegio esa es mía la muerte se pone su vestido de fiesta y pone al colegio jajajaja ok no sé que le pasa a mía su orejita no mía no sé si es la piscina a ver díganme ustedes chicas es la ustedes creen que es la piscina tenía unos aretes anteriores y de pronto comenzamos a ir a la piscina y le comenzó chicas a la oreja a irritarse y ponerse fea les cambié por estas que son de oro ay no sé que les estaba enseñando perdón y resulta que ha estado muy bien y el domingo nos fuimos a la piscina y este de acá está bien no? no te pica nada ¿no? te pica si pero es el exterior es el exterior no el interior mmmm miren es justo aquí justo aquí y resulta que el de acá ayer estaba feo no sé este se golpeó y salió un montón de sangre pero toda la piel está como sequita como seca alrededor no sé chicas pero los aretes son de oro entonces no sé si es la piscina tal vez cuando se quedó agua de la piscina ahí ustedes que piensan les ha pasado o es que realmente es alérgica hasta el oro puede ser no lo sé chicas pero ya estos aretes de oro lo tiene varios ya una semana más de una semana ¿no hija? yo creo que si tiene como una semana y media dos semanas ya ha puesto el arete de oro y recién después de la piscina le noté eso en una oreja pero yo no sé entonces como les digo es de la piscina o es que es alérgica en realidad me da perita porque se asusta cuando le sale sangrecita y se preocupa pero no sé chicos si es la piscina lo que he intentado ahora es a ver estoy limpiándole con solución salina creo que le dicen y vamos a ver que tal va porque solamente es una orejita pero ahorita dijo que le picaba por acá afuera ¿no? eso también es algo raro en la otra oreja que estaba bien a ver cuéntenme ustedes que tienen experiencia yo no estoy segura que raro a mí a mí sí me pican los aretes que son de fantasía y solamente puedo usar plata y oro entonces no puedo usar otro material si no me pica así bastante un día puede estar bien si no luego me pica entonces uso esos dos nada más pero no sé ya pero bueno en fin y las voy a leer a ver ustedes su experiencia que me comentan o como o qué consejos me dan chicas estaba ahorita justamente preparando las loncheras ya guardé a frigider y les quiero enseñar este bar es súper delicioso no es dulce súper bueno 13 gramos de proteína es de esta marca Vivi 2 miren chicas súper bueno lo malo es que vienen solamente 5 y es casi 12 dólares en King Super pero es muy bueno no es muy dulce se siente bien natural y no es feo es rico no es sabroso como una barra de chocolate pero está mucho mejor que otras que he probado que vienen en la proteína de plantas así que chicas les recomiendo está buenazo es este de acá bebe 2 súper rico mierda que se devoran todas las uvas ay mía y aquí están estudiando Andrés ahorita es que eso le da energía dice ya no tienes nada en la boca no? no ok ok tiene agua agua y frutas ha comido dice voy a llevar esto abajo también tengo que llevar esta maleta que le preste a mi amiga Araceli y a veces cuando uno viaja amigos lo malo en el aeropuerto es que si es que hay miren que tiene acá mira como ha venido lo han este el cierrito que viene por dentro lo han golpado no se lo han chancado y miren como lo han hecho hay que cólera chicas no? que feo ese aeropuerto como maltratan y este tiene esta nueva lo compramos para ir a Perú imagínense y de Perú si vino así con esa manchita y ahí nada más y ahora que le preste a mi amiga de Perú miren como vino ay que cólera ay que feo está miren bueno vamos a llevar tengo que llevarlo abajo porque si no lo voy a dejar acá y me olvido bajar las cosas y luego se me juntan todo que vamos que va a salir copyright la canción la música todo volumen arriba con la música sale copyright chicas y luego ya no puedo o sea como que es malo cuando sale copyright luego youtube no recomienda mucho el canal también entonces este me gusta que salga copyright aparte que si también o sea obviamente no lo monetizas pero igual este no es bueno que tener copyrights en el canal al menos yo siento así queréis decir vamos a guardar esto acá había visto en un video no sé si será cierto el ay miren tengo que poner estas cosas acá bueno ya mañana lo pongo las cosas las ropas miren tengo ahí algunas ropas que a veces pienso que están buenas y puedo llevar y regalar a Perú los tengo ahí pero ya mañana los voy a poner aquí hoy día no el en el en el en el en el en el maleta ha llegado todo terrible les comenté o no al final hemos sacado esta alarma y tenemos que comprar una o intentar otro tipo de batería porque con ese que estas baterías de acá le han tocado malas ya la ha pasado por experiencia así que tuve que comprar otra lo hemos sacado porque lo limpió le cambió la batería igual sigue dando los pitillos así tumbos se asusta así que mejor lo hemos sacado y mañana vamos a comprar otras baterías e intentar con eso si no hay que cambiarlo dicen que duran 10 años bueno estas tendrán como 6 años casi uy si ya viene el aniversario de la casa bueno ya fue creo chicas sí ya fue porque eso fue la casa fue para un cumpleaños mío que yo tuve o ya fue el 18 ya pasó el aniversario de la casa chicos chicos nuestra casita ya tiene 6 años pueden creer que rápido pasa todo ay dios mío cada vez nos ponemos más viejecitos ay ay yo les apague la luz espérense bueno nada chicos vamos a subir y les decía no que pena que en verdad los aeropuertos tienen nuestras maletas como si nada no tengan ningún cuidado chicos la pena verdad porque se van se maltratan las cosas se pueden hasta romper las cosas que no traen o sea no hay ese cuidado es muy lamentable y por aquí voy a grabar las mochilas tenemos esto que todavía no terminamos que hacer un poquito ordenar antes de irme a descansar chicas aquí van a jugar todavía creo me esos juguetes arriba voy a guardar esto aquí no sé por qué chicas me molesta me hierve la sangre cuando veo las cosas ahí que lo dejan por allá por acá un ratito lo puedo como aceptar pero cuando llevo mucho tiempo siento como me da ganas de decirles mire mire mía me ha dejado la pelota de básquetbol encima del sofá chicas a me fastidia esa pelota por favor y a la gracias no saben entonces es como que rabia me da nada que fai dólar mía ya son tus cosas tienes que llevar y eso ya viste tu nintendo esas cosas no son aquí hay chicas así es a veces los hijos y uno les dice les dice les dice y ellos se les entra por la oreja y se les sale es por la otra a veces hay que estar no deja en su sitio como debe ser prende la luz yo te acompaño si quieres hasta el tubo hasta el tubo miren su juguetes a mí me deja mirar ya se ha puesto a jugar ya se le rompió la pata del pollo y me lo deja acá tirado hasta el tubo gracias mis mía y tu juguetes ahí las chuelitas la llamita todo eso arriba mira las amigas te están mirando apúrate que estás arriba llévalos llévalos porque estaba arriba tú ya me haces hasta se ha caído ya porque lo dejas ahí gracias hay días que lo hacen muy bien felices y contentos pero hay días dejan todo desordenado y a veces no digo nada porque me canso de estar ahí diciéndoles y diciéndoles y diciéndoles a veces siento como si fuera chinchosa de verdad pero si no les dices no aprenden ya les he hablado miles de veces y a veces tengo que ponerme así fuerte para que me obedezcan los hijos chicos no se envejecen no sacan las canas no tengan hijos no se crean chicos así como dan felicidad también dan sacan las canas chicos bueno listo ahora sí cuando mi pollito para mañana ya porque este tramo tengo que llevar arriba echar lejía para lavar y dejar esta mañana que no sé que voy a almorzar chicas porque esto de la dieta ando que me cansé de caldo y pollo hoy día comí langostinos pero era como no sabía ni qué hacer así que bueno solo esta semana la próxima semana voy a comer ya mi carbohidrato estoy comiendo un pedacito pero ya voy a comer lo que cocino pero en menos porción y nada chips ni galletas porque ahí está mi problema me como los chips la galleta en todo este tiempo creo que estoy comiendo demasiado pues quiero no comer tantas cosas como chips galletitas y cosas eso que a veces me pico como que un poco más limpiar mi cuerpo no siento necesito siento que quiero eso así que solamente voy a comer casi lo que cocina y tratar también de cocinar cosas que no tengan mucha grasa hay que asegurar todo encender las alarmas todas las cosas vamos a descansar para mañana amanecer un día más que vamos a hacer chicas 2 a cerrar todo para irnos a descansar ya a la camita porque mañana nos espera la rutina vamos los lucecitos por acá limpié todo arriba cuando llegué del gimnasio pero me olvidé hacer el vacío en las escaleras porque dejé la aspiradora a andrecito para que venga y haga en su cuarto ya terminó las escaleras y me falta limpiar todo abajo también para que vean falta mucho la limpieza en la casa que les iba a decir no pensaba grabarles el día de hoy no tenía tenía ganas pero sentía que no tenía que brindarles nuevo qué cosa poder compartir con ustedes entonces eso es como dije mejor no grabo pero yo siempre les dejó vídeos lunes miércoles y viernes hay tiraron a alguien por acá ya viene la bulla acá hoy dios mío chicos ay chicos la bulla viene por acá por fin nuevamente aquí ojalá que no vuelvan a entrar entonces como les decía chicos no sentí que no tenía mucho que darles el día de hoy entonces no yo no tengo nada creo que lo mismo que voy a hacer hoy día solo limpiar y nada más se van a aburrir pero bueno ni modo igual quise brindarles porque como les digo siempre subimos vídeos lunes miércoles y viernes bueno ya el próximo vídeo que es el viernes espero que tenga algo más interesante que brindarles y chicos yo muy agradecida porque ustedes a pensar que hay algo diferente que brindarles ustedes siempre están aquí y eso yo lo aprecio con todo mi corazón les mando un fuerte abrazo les mando lluvia de bendiciones les deseo como siempre todo lo mejor los quiero bastante cuídense mucho coman bien hay yo también obviamente beban mucha agua duerman bien den amor a todo el mundo y sean felices los quiero bastante y nos vemos en un próximo vídeo de la vida de eva chao chao